Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un vídeo de este tipo de cámara que la verdad hacía, yo estaba de verdad, hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no hacía un vídeo de este tipo. Tampoco tenía muy claro hacer este vídeo, pero bueno, creo que en el fondo va a ser lo mejor, porque, bueno, tampoco es que nadie esté muy interesado y más, pero bueno, es una pequeña explicación y a lo mejor una parte de vosotros os interesa, otros no, otros, bueno, ya sabéis. Bueno, como siempre dije, mi canal de YouTube, y desde hace, por supuesto, desde que comencé en esto, hace allá por el 2010, que bueno, tampoco es tanto, hace muchísimos, hay muchísima gente que comenzó antes que yo, pero bueno, como muchos sabréis, o como ya dije más de una vez, mi canal de YouTube, por supuesto, es una parte muy, 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 muy importante para mí, y vosotros, suscriptores, la gente que ve mis vídeos, por supuesto, para mí también es muy, 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 muy importante, y por eso me quiero sincerar con vosotros, quiero, quiero, sí, sincerar, me quiero comentaros un poco cómo está ahora mismo el tema, cómo estoy, el canal, no, cómo estoy yo, más o menos. Bueno, como ya os digo, YouTube, mi canal de YouTube siempre ha sido muy, muy importante para mí, pero creo que ha llegado el momento de volver un poco a los orígenes, porque la verdad es que hace unos meses que perdí un poco el norte en el sentido de que creo que me, que YouTube estaba cogiendo demasiada parte de mi vida, o digamos que estaba, me estaba ocupando una parte demasiado amplia, ¿no? Y eso creo que no es bueno, creo que no es bueno, porque tampoco hay que perder nunca el norte, siempre hay que estar a lo que, hay prioridades en esta vida, por supuesto, y hay que estar a lo que hay que estar. De un mes ese tras, o bueno, no hace tanto, me di cuenta de que YouTube estaba eso, simplemente que a lo mejor ocupaba demasiado tiempo en mi cabeza, y creo que no ocupaba una manera no sana, ¿no? Por lo que... voy a tomármelo de otra manera, la verdad, voy a tomármelo de otra manera muy, 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 muy distinta. Voy a volver a los orígenes, voy a volver al principio, he reformateado, por decirlo de alguna manera, y vuelve a ser, a partir de hoy, bueno, a partir de hoy no, ya hace cosa de dos o tres semanas, que la verdad estoy separado un poco del tema de YouTube, no es que esté separado, estoy, pero lo tengo en un tema bastante aparcado, paso poco por YouTube, simplemente a subir los vídeos, prácticamente no veo ningún vídeo, no paso por Twitter, creo que es lo mejor para mí, creo que en el fondo tengo que ver esto como lo que tiene que ser, para mí personalmente, yo entiendo que a otra gente lo vean como un trabajo, lo vean como algo bastante más serio, pero yo no quiero tomármelo así, para nada. Y lo dicho, ahora mismo estoy bastante alejado de todo el tema de YouTube, alejado de prácticamente a todo el mundo, estoy simplemente, hago principalmente lo único que de verdad disfruto, 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 que es grabando y subiendo vídeos a YouTube. Os puedo ser sinceros que me da igual los likes, me da igual, me dan igual las reproducciones, me da igual tener, también quiero, a ver, hay mucha gente, muchos suscriptores, mucha gente que de verdad, se lo agradezco muchísimo, en el fondo se lo agradezco mucho, 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 porque me mandan mensajes, oye tío, ¿qué pasa? que tu canal ahora está un poco más bajo, está más bajo o no tienes casi reproducciones, de verdad, no os preocupéis por eso, da igual, no os preocupéis, quiero decir, si yo no me preocupo, vosotros no os preocupéis, no pasa nada, yo voy a estar aquí mientras me divierta, me da igual tener 100, no sé en los suscriptores que tengo, 120.000 suscriptores y que vean los vídeos, 2.000 personas, eso me da igual, me da igual el partner, me da igual los likes, me da igual los suscriptores, mira, literalmente, me la pela, y este vídeo creo que es un poco en plan liberación, de verdad, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, el partner, me da igual los suscriptores, me da igual los likes, esos son putos números, yo estoy en Youtube porque me gusta, y me gusta subir vídeos, y lo digo con una sonrisa a la cara, y la verdad, me estoy sintiendo, me está sintiendo, me está viniendo muy, muy, muy bien hacer este vídeo, porque creo que tenía que hacerlo, y de verdad, voy a hacer lo que me gusta, y me gusta grabar vídeos, grabar videojuegos, ahora principalmente me gusta hacer les plays, porque me gusta hacer les plays, yo soy muy veleta, hoy me gusta hacer esto, mañana me gusta hacer lo otro, voy a hacer lo que me apetezca, cuando me apetezca, ahora estoy grabando vídeos les plays que me están encantando, yo creo que es lo mejor que grabé en mi vida, y los veo por acá gente, y me da igual, literalmente, me da igual, me da igual, porque la satisfacción es mía, sinceramente, puedo comentarnos por ejemplo, Silent Hill 2, para mí este es de lo mejor que estoy subiendo ahora, de lo mejor que grabé, y hay vídeos que tienen 4.000 reproducciones, y es que me da igual, porque la satisfacción de, satisfacción personal de acabar un les plays, subirlo, estar ahí, lo bien que me lo paso grabando, lo bien que me lo paso subiendo los vídeos, es lo único que me importa gente, de verdad, de verdad, hombre soy Youtube y me gusta que me vean mis vídeos, pero, es Youtube, no se va a morir nadie, porque, es un hobby, es que hay que plantearlo así, de verdad, y hacía, eso, unos meses, unas semanas, que había perdido un poco el norte, y gracias a mi chica, gracias a Gemma, que hablé mucho con ella, yo le decía, joder, no sé qué, no sé cuánto, va, estoy un poco tal, porque el canal, porque no sé qué, y ella me abrió los ojos, y me di cuenta que tengo que volver al principio, porque lo que hacía esto era, por pasármelo bien, y estoy ahora ahí, de verdad, estoy simplemente disfrutando, haciendo lo que me gusta, que es grabando y subiendo vídeos, y punto, y no hay más, y a partir de ahora va a ser el canal, y voy a subir lo que me apetece, voy a subir lo que me gusta, si ahora estoy con los displays a tope, porque me encantan hacerlos, y es lo que voy a hacer, no sé, juego COD, no juego COD, porque me aburre, simplemente, no juego COD, el Black Ops lo probaré, si no me gusta, no subiré nada al canal, o, sé que tengo el comentario apartado, porque ahora no juego, tengo muchísimo gameplay, desde hace muchísimo, pero no me apetece comentar, no me apetece, no sé qué decir, no, 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 y yo hacer por hacer no voy a hacer, de verdad, y yo solo quiero lo que, no sé, yo solo quiero pasármelo bien, y... joder, pasármelo bien, no pido más. es eso, y la verdad me está sintiendo, me está valiendo mucho este vídeo, es algo así eso, como un formateado, como volver un poco a los orígenes, y tomar esto como me lo tengo que tomar, yo personalmente, yo entiendo que otra gente, pues, se lo tome eso, como un trabajo, se lo tome como algo más serio, tal, yo no, yo hasta aquí. Yo voy a seguir subiendo vídeos, gente, de verdad, con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre, el que quiera pasar un ratito entretenido y ver unos vídeos míos, aquí va a estar el canal, aquí va a estar el canal hasta que diga un día, oye, mira, esto ya lo dejo segundo a plano, o ya no me apetece, o simplemente, no sé, ya no me llena, o me quiero dedicar a otras cosas, o me aburre, o... Pero mientras tanto, y el día que llegue, que yo supongo que llegará, haré otro vídeo y explicaré la situación, y no se morirá nadie, porque yo me vaya, o porque otro se vaya, esto es... Yo creo que hay... Una de las cosas que pienso por las que YouTube está perdiendo la encanto es porque la gente está muy loca, tío, la gente está muy... completamente... A ver que cada uno pueda hacer lo que ve, yo también lo veo desde mi edad, que yo tengo ya, joder, tengo casi 35 años, pero es mucha locura, es mucha locura, yo creo que tenemos que tranquilizarnos todos un poco. Bueno, resumiendo, que yo vuelvo a mis orígenes, y el canal va a seguir aquí, yo voy a seguir grabando, grabando, subiendo vídeos, que es lo único que me gusta de verdad, pero seguramente estaré un poco más apartado del tema de YouTube, no me veréis tanto por Twitter, pero yo voy a estar ahí, la esencia va a estar ahí, mis vídeos van a estar ahí, mientras yo disfrute, y mientras vosotros paséis un rato detenido, pero yo siempre digo que yo en mi canal soy muy egoísta, y principalmente los vídeos, además, por supuesto, hacerlos por vosotros, los hago por mí. Pero bueno, resumiendo, que me ha venido muy bien en hacer este vídeo, de verdad, muy muy bien, y eso, como último apunte, vamos a seguir ahí a tope con el canal, por supuesto, pero yo me retiro un poco, pero bueno, lo importante es que los vídeos van a seguir estando ahí, hay un mogollón de series, no os imagináis la cantidad de vídeos de Let's Plays que tengo grabados, en serio, tengo como 4 o 5 series grabadas, y tengo cosas y proyectos en mente, que bueno, que el que quiera pasar un rato entretenido conmigo, con mis vídeos, está súper inviteado, y lo dicho, nos vemos un poco más relajados, un poco más de tranquis, y nada, cuidaos, la verdad, os quiero a todos, y me ha venido de coña hacer este vídeo, cuidarse.